Luego de quedarse con el segundo lugar en el Gran Premio de Miami, Checo Pérez ha sido sancionado por la FIA y las alarmas se han encendido, pues muchos se preguntan si esto podría afectarle en el Campeonato de Pilotos y hoy te responderemos. Fue el pasado lunes cuando el organismo rector del Automovilismo Internacional dio a conocer que el piloto Tapatío recibiría una sanción debido a una falta que cometió previo al Gran Premio de Miami. La multa se debe a que el piloto mexicano no llegó a tiempo al desfile de pilotos que se hace previo a todas las carreras, motivo por el cual la FIA decidió sancionarlo pues se lo toma muy en serio. El organismo también reveló que Red Bull intentó evitar la multa, argumentando que el piloto se retrasó debido a que se encontraba atendiendo campañas publicitarias ya acordadas, sin embargo esto no sirvió de mucho. Para fortuna de Checo y de sus aficionados, esto no representa ningún riesgo ni pone en peligro su lugar en el Campeonato de Pilotos, pues la multa podría ser simplemente económica o quedarse en una advertencia, pero estamos seguros que Checo Pérez no volverá a llegar tarde a ninguno de los desfiles previos a las carreras.